Amigos bienvenidos en este vídeo les estaré mostrando una falla que tuve con esta camioneta de que me marcaba baja presión de aceite y aparte de eso se encendía el indicador y no había un problema con la presión de aceite se le verificó y se los quería compartir porque les puede pasar a cualquiera así que ahorita les voy a mostrar cuál era la razón el motor se siente estable el motor está trabajando bastante estable y aquí el problema es el sensor que pueden ver ustedes acá es el sensor de presión de aceite exactamente en esta cheville ochero letras como lo conocen acá lleva el filtro de aceite y acá lleva el sensor acá lleva el sensor de presión de aceite y como pueden ver tiene un falso y tiró humo en este caso es la sencilla razón amigos por la que tenemos este problema el problema de la presión de aceite así que se los quería compartir se los quería compartir para que ustedes sepan esta es una de las razones por las cuales normalmente puede pasar este problema y de la misma manera anda jugando aceite acá como pueden ver que me quedó en el dedo del aceite así que les comparto por si han tenido alguna falla similar pues les puede ser de mucha utilidad así que no